O me lastimó el oso Según yo, ¿no? Rebase Ah, mira, puedo saltar al carro Déjalo, güey Ah, sé que le puedo robar Ah, te dio tren Mataste a uno de mis caballos Nivel 2 del caballo aumentado Enterraré a prisión Mientras estás quito a progresar este movimiento Ah, qué chido Si es que no me lo matan O lo mato yo Soy yo, soy yo No me disparen Hey, who's there? Provisiones bajas Oye, pero se supone que Fuimos a saltar unos güeyes Porque él está abajo No, tú supongo que eres misión principal ¿Qué le está haciendo a ese güey? Neta Que necesita dormir este güey Se supone que esta es la tienda de este güey Dormir Ah, sí, de mañana Según yo Así se acude Nunca aprendí a tocarse la guitarra Ahí está Ahí está, no es Esta es ¿Qué onda Paco Gamis? ¿Cómo estás? Según yo ya me curé Creo Contribuir Mames, pues si yo ya había contribuido Regalar objeto Reloj de oro Valor 10 Eh, sí Hay que donarlo A la causa Es más Los dos Para que no digan Que Que soy Kodo Fíjense Que más doné Ya, sí Para que no me estén chingando ¿Y mi sombrero? ¿No se le puede poner? No, no tengo sombrero Herr Morgan Herr Morgan Mr. Strauss ¿Estás ocupado, mi amigo? ¿Por qué? I'll cut you in Loanen Already? You know how it is People is happy to borrow off someone like me But More enthusiastic paying back to someone like you Of course Who are they? Hmm Let me see A chick Matthews Works at Guthrie Farm He's a hand, I believe Mr. Roble The small holder At Painted Sky Runs the operations there Badly Miss Lily Millet Is a ranch maid Up at Emerald Ranch Here was me Believing Dutchess Bluster About us Helping folk It's legal work, Mr. Morgan Deathers belong in prison We are doing them a favor Ah, I'll make sure they see it in them terms Put the deaths in the deed box And try not to kill them It's very bad for business Hey, hey, hey Yo voy a meter a quien quiera Ah, se ve chido Ah, cóbrele a los deudores Shit ¿Qué más jugarás? Ah, acaban de todo games O Apex Quiero jugar Apex O tal vez juegue Fortnite No sé Es que ahora no tengo muchos juegos Mira, tengo Tengo descargados este Metal Slug El Apex Puedo jugar Ah, no Es que creo Vamos a jugar este Este, pues ya vieron que lo jugué ayer Tengo los Crash Bajé estos dos Porque me dijeron que están chidos El Fortnite Este de Terror Este de Campaña El Rainbow Y el de Vaqueros Ahí está nada más Tengo esos Ah, también pinche lejos Y el otro es que usar un río Así que, pues no lo haré Mi caballo se va a morir Epe de consecuencia Caballo Ah, chingas, niña Por eso es más chiquito ¿Quieres que juegue a Oulas, carnal? Si quieres nomás Acabo esta misión Y jugamos Oulas De hecho ¿En qué me quedo en Oulas? No me acordé Me mató No, no me mató Me salí yo Por bajacer una cuenta Ya me acordé Solo llegué hasta el Sótano Bueno, ¿dónde está el No sé cómo sea El drenaje Y está el pinche panzón Correteándome ¿Quieres que juegue ese talán? Tengo ganas de espantarme Cabrón ¿Quién está disparando? Ay, cabrón Uy, no Me va a matar A friendly competition Chon, chon, chon Quisiera Pero tengo que cobrar Unas cosas Ah, ya me dieron ganas De jugar a Oulas Si quiero retar El maldito panzón Otra vez Además como que Me acelera La música de Oulas El miedo Te acelera No, güey ¿Qué haces? Seguen A veces piensan Robarse cosas ¿Qué pedo? ¿En qué juega? ¿De qué carnal? ¿De consola? ¿Xbox? Sí, ya me dieron ganas De jugar a Oulas De todos modos Si pierdo Bueno, no De hecho no he perdido Solamente se me ha buggeado Sí, tengo PC carnal Pero casi no uso La PC para jugar Solamente he jugado Stalker No sé si lo conozcas Que es como Los de Metro Más bien Antes de Metro De sus creadores Y tengo Los Age of Empires Disciples Son juegos Viejitos Ah, me das error Ah, la verga Arale No sé de qué podía pasar eso Ah, pues tengo eso Si quieres Si te dejo De los Oulas Nada más Deja a cabo Estas misiones Cortitas ¿Sabes cómo frenar El caballo? Yo no sé frenarlo Buenas noches ¿Puedes hablar con la gente? ¿Cuál gente? Ah, ahí está ¿Con B se frena? Ah, es que no le puse Atención a esa parte Hijo de perra Por mi suerte Mi pónita No corre mucho Ven acá Madafaka Órale Si corre el caballo Ok Me estoy acabando Su poca resistencia Hijo de shit ¿Vas a saltar al tren? Ándale perro Una rastradita Para que se ponga Ay, no me lo solté Qué pendejo estoy Órale culero ¿Qué pendejo? Se bube Mapa del tesoro de Cheek Mapa Mira el mapa Ah, no chingón Un árbol dentro de un árbol Digo, un hoyo Dentro de un árbol Ah, chingón Más le vale Nos hubiera matado Lo dejábamos amarrar Ah, no se puede Tú, Talán Que ya juegaste eso Amarrar a alguien En las vías del tren Estaría bien chido Bien loco Pero bien chido Ah, sí Món es con B Se frena con B Gracias, Talán Llegamos En el hoyo, pues ¿Cuáles bancos, güey? Un árbol y un hoyo Listo Ya tenemos la deuda De ese feo Pero nos costó Ir muy lejos Ahora hay que ir Por este J Y ya no más Faltaría ese güey Y sí Deposito la deuda En la caja De contribuciones Ok, ok Si estuvieras solo Todo el baro Fuera pa' ti Pero nada Quieres ayudar a la gente Correle caballo Hace rato Corriste bien chido Simón, Talán Simón En lo que hago estás Dale, dale Corriste bien chico Corriste bien chico Búskai Lele Millet Es una doñita Ah, es como un pueblito este Ah, ahí está El dinero, hija, el dinero Ah, perro, putazos, órale, güey ¿Dónde está mi dinero, perro? Ah, te voy a robar tu sombrerito Ay, cabrón Ay, cabrón, ay, cabrón, órale, güey Ah, no mames, me tiró Me está ganando, ay Más te vale, mujer Y me llevo su sombrero porque no tengo Oh, chico Ahora tengo que darle una madriz a este güey también ¿Dónde está? Ven acá, Joto ¿Qué haces, Nicolines? ¿Qué haces, Nicolines? Cuéntame, ¿ya se pudo o qué? Está bien, te liberaré Pero si hablas, te mato Si se armó, queda un unicornio Eh, te vale Ah, fue chido amenazarlo Me dijo que sin pedos Que se anima que sea Y que no le da pena Oh, perro, ¿lo lográs? ¿Ya ves, qué? Solo era decirle ¿Os vas, don unicornios? ¿Qué la detiene, joven? Nada Nada Ya hiciste lo más difícil que aceptara Ahora lánzate A ti sí te funcionó a mí nunca Chale Está bien, unicornios Está bien Y sí, hijo Ya nada más ponte a ver un chingo de fotos, güey De estilos, güey Porque tú la vas a guiar Te tienes que ver acá profesional, güey La tienes que guiar, güey Pinche mapota ¿Por qué no viajes rápidos? Soy huevón, ya Un conejo Ahí hay fuego Ahí también hay fuego Ahí hay fuego Un montón de lugares así Ay, cabrón ¿Esto es la cueva de volver al futuro o qué? Ah, no No, güey Sí, sí Ya vi, ya vi Holy shit No creo que aguante otra caída Ah, pobre de mí este Ah, está fácil, don unicornios Ponte a practicar, güey Ponte a ver estilos acá en internet Vale, ¿cómo realizar mi primera sesión de fotos a una modelo? Y ya, te voy a dar un chingo de consejos, güey Hay un montón de días en toda internet Escucho otro caballo Vale, le pegué un pollo Puegué un... Esa cosa Vale, está poniendo sus zapatos ¿Qué onda, Rich? El juego lo tienes en Apex Simón, carnal Tengo el buen Apex Toso Ayer jugamos Pero nos dieron una putiza, Rich Y en la madrugada Inició el reteto Ah, no manches ¿Y qué tal? ¿Si te gusta? Ah, sí, forma de bajar Pensé que no había Si te latió A mí sí me gusta Es medio lento Pero está buena la historia El 1 nunca lo jugué, Rich ¿Tú sí? Porque según es antes de este, ¿no? Ah, pero aquí bajaba Me gusta que está bien diseñado este pedo Sí, es triste Lo hubiéramos jugado Pero pues No sé En ese tiempo No me llamaba la atención Ahorita sí Saben que pensé Llegar tan lejos A ver qué pasa Ah, hiciste lo más difícil De decirle Y aceptó Que fue tuya más difícil El no, ya lo tenías Pero dijo que sí Entonces nada más busca Cómo tomar fotos Ponle Cómo hacer mi primera sesión De fotos Y ya, con eso Unicornios Ponle tipos de planos Fotográficos Para modelo Y ya Te va a dar un chingo De consejos Para Para tomar Acuérdate que Tú tienes que ser El que guíe Ahora ¿Dónde hay gente En este mugroso pueblo? Buenas noches Ah, sí, estaba aquí Alta Cilicia ¿Dónde hay gente ¿Dónde hay gente De alemán? Ah, alemán Ah, alemán Ah, mi padre ¿Dónde hay gente De kaisereich? No, no hablo de alemán No hablo de alemán No hablo de alemán Estoy aquí Por dinero De dinero De dinero De dinero ¿Dónde hay gente Estás en el online No, es el normal La campaña Leopold Al online No le entendí Cómo jugar Con mi cuate ¿Dónde sabes cómo jugar? ¿Dónde está? Oh, no, no hablo de nada Es un muy malo Winter Todos hemos tenido Un malo Winter, amigo ¿Dónde está? Oh, no No, no No, no No, no Ahora, ¿te recuerdas dónde estás guardando ese grado? ¿Por qué voy a trojar chazo Slay de chipiñón No, aún no lo entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el dinero ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no ¿Por qué no te creo? ¿Por qué no te creo? ¡Ah! 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 ¡Ese estuvo sabroso! ¡Dónde está! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡No tengo dinero! ¡Pero tengo esto! ¡Jaja! ¡Ja! 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 Sí eres como el gente casi lo mismo de robar y ser rico ¡Oh! Pero de vaqueros ¿No? ¡Ja! ¡Ja! Yo quiero robar un banco a lo vaquero ¡Ja! 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 ¿Qué tienes detrás de ahí? ¿Qué? ¿Pero perdón? No entiendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Muy al bronchka! ¡No! ¡Para que quede quieto! ¡Sí! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Ya jugaste en Online Rich? ¿Ya eres millonario ahí? ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Va a llevar tus platos! ¿Cómo ves? Debiste pensarlo antes de pedirle a los malos. Somos los malos, ¿no? Ok, de eso ya no puedo llevar más. Está bien, me voy. ¿Pero por qué no puedo llevar más? Ah, tengo que crear una bolsa con más capacidad. ¡Shit! En vez de pedirle dinero, deberían vivir ahí estos güeyes. Están más chidos que en su campamento pitero. Y ya, deuda pagada. Pero no, prefieren vivir a la interpera y estos feos. No creo que sea tan difícil tomar. Le va a tomar sus consejos. Simón, todo tranquilo, güey. Tú tienes que verte seguro, unicornios. Puedes practicar con un muñeco, güey. Funciona. Y aparte le preguntas, ¿no? Oye, ¿cuál crees que sea tu mejor perfil? Y cosas así. ¿Sabes, unicornio? Es divertida la universidad. Ahí la conociste, ¿no? Deposito lo recuperado. Provisiones en rojo. Ay, si yo ya puse varo, no me estén molestando a mí. Ciena, Dutch. ¿Cómo estás ahí, hermano? Señor Morgan. Sí, señora Grimshaw. Señor Matthews me dio un mensaje para ti. Él dijo que cuando era conveniente, irse a Emerald Ranch. Él está mirando algunas cosas de negocios allí. Bien. Él va encontrar algo también. Él siempre lo hace. Estás bien ahora, señor Morgan? Siempre estoy bien, señora Grimshaw. No me siga anciana. Depositar deudas. Uy, no, pues sí chingón. Ah, sí. Aquí tengo que depositar también. A ver cómo está el pex. La conocí en la prueba, pero a ti también se puede decir que es de la uni. Me siento como en la película de Disney que le va a hacer un dibujo. Ah, exacto. Exacto. Y tú puedes aprovechar unicornias. Como chingados. No sé cómo darles medicinas a estos güeyes. Porque traigo medicina. Quítate. Qué. Cómo relleno sus provisiones. No. Pulse no entiendo. Y la diapos agregasi. Jajaja. Te aprovecha unicornia. Ya estás ahí, güey. Y le incomodí Caprio, güey. La tienes que guiar, güey. Decirle... Ah, acomoda así tu cabello. Ah, perro. No entiendo Cómo rellenar Sus provisiones Tengo que contribuir Con más cosas No mames Todos quieren estos compas Página siguiente Aquí compro cosas Ah, ya tienen medicinas Ya no me van a estar chingando Creo No, unicornios, nunca Siempre he querido A mí me pasa el contrario de ti No he encontrado a quien Ahí está el talento Pero no para tomar fotos de ese estilo Sería bien chido No me van a estar a mi novio Voy a empezar Es un placer Es un placer Es más limpio de lo que se ve He intentado ser poli No tomes ningún nonsensio ¿Nonsensio? ¿Yo? Si no tiene dinero Lo golpea No, lo usual Lo sé Lo sé Lo sé A ver Les voy a comprar otra mejora No me puedo comprar Otro sombrero Si está medio del asco El que traigo Pero como Sé que estoy eligiendo algo Bueno Bueno, el de medicina ya está en amarillo Ya, salgo Esa musiquita cagada Ah, 300 Se salió caro Cada vez ¿Teníamos ese dinero? ¿O yo lo tenía? Sí, no Había 600 Yo me acuerdo que había 600 Así que Que no se hagan ¿Sabes? Somos pobres Somos pobres Somos pobres Somos pobres Somos 24 pesitos Entonces ¿Dónde están los insens? Que robe Nah, madre Ahí se equivoco Pone una nota No sé quién eres Ah, es el viejo borracho ¿Se cree que el enfoque dinámico Está chido para esas fotos? Sí Sí Solo cuando ya quieras hacer Una foto de detalle De algo Ya Este Lo vas a poder ¿Cómo se llama? Desenfocar Como debe ser El pedo es que ¿Qué celular tienes? Depende también Tu celular Carnal Ah, sí mal Sí mal Ya la cambié Joker También depende El celular Que tengas Hay unos que desenfocan Cheat Otros que hacen El desenfoque Disque digital Y pues no está tan mal Se me olvida Cambiar la Joker Aguanta ¿Qué transmisión Tengo que hacer? ¿Quién es este? Arthur debe visitar A Thomas ¿Aquí qué hay? Diligencia Ah, ¿por qué no dice Viaje rápido, güey? Ah, está bien Haremos la de Dodge Está ahí Es un Samsung Galaxy A20 Tiene enfoque dinámico Pero solo un rostro O sea, si se ve perro Está mejor que el A50 Pues a ver Ponte a practicar Tómalo una foto A varias cosas De cerca y de lejos A ver cómo se ve Eso sí Los celulares Necesitan Buena luz O sea que Tienes que tener Focas Estar cerca de una luz O lámpara Porque no controlan La luz Igual que una cámara Pero esos son pedos Después más técnicos Que te explicaré No, el mundo ha cambiado Y no quieren A gente como nosotros No más Estamos en la vida Estamos en la vida Estamos más inteligentes No, el mundo ha cambiado Solo los caballeros Los caballeros Los caballeros Tendremos en el gobierno Ha, ha, ha Ha, ha I hope so Trust Dodge, Mr. Morgan You have to They got Micah Dodge Arthur What's going on? They got Micah He's been arrested For murder He was in Strawberry It's okay, son Breathe They nearly list me They They got Micah And the sheriff's In Strawberry And there's talk Of hanging him Here's hoping Arthur What? The fool brought this On himself You know my feelings About him, Dutch You think I can't see Past his bluster To the heart inside? He is a fine man No I ain't saving that fool I can't go My face will be All over West Elizabeth I am asking He would do it for you I don't think he would But fine, all right Arthur You okay, Lenny? Yeah Of course I'm okay You don't seem okay Yeah, you take that kid Into town Valentine, not Strawberry Get him drunk And Arthur No crazy business I'm giving that up And you get Micah Out of that jail Let's get out of that jail Come on, son I'll get to it, Dutch Just can't drop everything Okay, let's get out of that jail Que mecos, eh Que mecos Que mecos, eh Que mecos Vale, culo Cabálgale Pero con una buena corrección Cuando la editas No queda chida Simon Pero siempre es mejor Que tenga luz Antes de editarla Porque cuando le metes luz Como que si se ve La editadota ahí Es mejor que lo tenga Porque cuando la edites Le quites O le Subas tantito ¿Qué onda, Kiwitch? ¿Cómo estás? Kiba, anciano Soy el Winfield ¿Qué onda, Winfield? Qué milagro ¿No te compraste La PC Gamera? De hecho No es tan difícil Pero si es mejor Quitarle luz A una foto Que ponerle Se me hace más difícil Ya se escarrió el GTA No, sí vi que ya estaba Pero no he entrado A la tienda Igual le sería chido Pajar el GTA GTA Roleplay Esa madre Pero no sé Ah, ¿ya lo bajaste? ¿Qué eres? ¿Qué un fila ahí? ¿Eres narco? ¿Eres drogo? ¿Eres dealer? ¿Prostituto? ¿Qué internet tienes, Will, concha? Cuéntame, cuéntame ¿Ya tienes fibra? Simón A veces te daba lagazos Has tenido un poco de lucha La última vez que estemos aquí ¿Qué tipo de lucha? No, nada Nada No, nos mantuvimos clean Todos estamos bien Si lo dices Me cuéntame ¿Qué has entrado aquí? GTA Rancho Aquí estamos Es como un sol Estaba Es difícil Tengo Es difícil Estaban Amarradas Pues ya tengo 100 Fibra Para mi solito Que chido Neta tiene 100 para ti solito Que chingo Ya ahora le voy a streamear Que esperas Ya prendelo Streamear el GTA Esta madre Entonces me llegaron los 8 de rampa Tener 16 Ah si necesitas Con 16 ya streamear es chido No vas a tener pedos para jugar Para ver lo del streamear Sería que las fotos que tomes Sean en blanco y negro Sabes que diría más bonito Si en desnudo se ocupa mucho Blanco y negro Porque le da como que más resalte A la piel Pero pues eso ya lo puedes editar No a ver Pásalas Pásalas ¿Cuál tienes? Podría decirte a la perra Esa es ser amable ¿No ves Dutch? Me porté bien ¿Te imaginas empedarte en esa época? Muchos madrasetas de alcohol ¿Dónde estás? No puedo encontrar a mi amigo ¿Sabes a dónde fuimos? Lo siento No sé ¡Hey Lenny! ¡Lenny! ¿Sabes a dónde fue mi amigo? Oh, perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se robaron a Lenny Racing 5 2 600 1 RX 590 ¿Qué onda? ¿Qué El So ¿Qué Col ¿Qué Col ¿Qué ¿Qué Col ¿Qué Col ¿Qué ¿Qué Col 16 8 GIGAS 16 De Round A 500 No 650 A ver Bronze Plus Para protegerla De los Chingadasos Está chida Will Concha ¿Qué Esperas? Prendalo Homie Quiero verlo Cuando no Haga Stream Porque es feo ¿Qué Anda Que Col ¿Cómo Estás Entré En la Habitación Detrás En la Parte De Arriba ¿Qué Hay En Esa Habitación No Por A ver A ver A ver A ver Lo están Foteando Ay Güey Puedo Bajar Por Acá ¿Cuál La Habitación La Del Foco Rojo Bueno Primero Deja Salvo A Lenny Todo Por Dos Semanas Estuvo Bien La Contraste Viva Barata Ahorita Ya Todo Está Bien Caro Para Armar Tu PC Si Monitores Si Ya Tenías Eso Está Chido De 144 ¿Qué Pedo? Órale Pues no Chupaste Tanto Está Cagado El Geta Vaquero Hay Una Misión Que Me Mama De Esa Campaña ¿Cuál Carnal? Vi Una De Un Mini Gameplay De Un We Que Va A Vengarse De Una Familia Que Se Lo Quiere Comer Algo Así Que No Puedo Quitar La Primera Persona Vamos 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 las habitaciones de entrar a poder por aquí hay cabrón lenny que te estás comiendo otra vez ayer no puedo ver a no la línea en ley en un lado a través de otra vez de otra vez hasta cerrada es que es spoiler todo dale nada me pedo ya no me enojo del spoiler es más es mejor así sé que me espera y me motiva para llegar ahí tiene audífonos y control gasté nueve baros un poquito más y me armó una pc casi más la unicornios te conviene bueno a mí me conviene porque por ejemplo ahorita con mi chamba tengo que editar vídeos y pues ya está con buen putiza a mi lab ya le costaba hay cabrón todos se ven iguales aquí es ese nivel de pedo está bueno suéltame perro no me vas a ganar ahora le culero qué pedo con el juego se quedan varados en una isla y hay como un ejército suena interesante lo jugaré no sé quién eres pero aún muérete porque lo quería ahogar qué pedo ahora el sombrero culo me costó bueno no me lo robé jamás me atraparán estoy ebre y sé correr nada no sé hace falta un chico en todo este juego pero no se acabé el witcher me tardé cien más de cien horas su puta madre no sé correr ebrio es que si el último ya ves que yo siempre me aviento campañas así pero pero si pesan no se dé no se dé no se dé no se dé ah no sé escribir ah no se dé la platina en play 4 con usted se lo tenía Ah, ya no saqué todos los logros Nada, me pasé la historia Ah, pero está de huevos Y los dos DLC Uff, uff, uff Ah, sacando el mal Ah, de este Tiempos tranquilos Güey, perdimos a Lenny Iguales tiempos tranquilos Y no tengo idea de dónde esté Ah, persona desconocida Ah, shit ¿Qué hago? ¿Se busca vivo o muerto? Nada más con la persona desconocida Qué pedo Del Rey 2 lo platiné Luego vendí la play y el Rey 2 y me compré el agua Ahí lo tengo arrumbado Ah, mira, aquí no fue donde Me agarra putas con el padrecito Bueno, aquí no es Creo Ven a la Wilco, chava Para comerte más cosas Hey, mister Good morning Damn Good sourdough Good morning Good morning Good morning Hey, kayak